...presidente de BioCubaFarma, sobre el reto que ha significado para la ciencia cubana la complejidad de este fenómeno, cómo lo han analizado, cómo lo han estado abordando. Sí, Randy, buenas tardes para ti y para nuestro pueblo que nos ve y nos escucha en este momento. Realmente me gustaría empezar diciendo que la situación que está viviendo la humanidad en este momento es compleja. Y no lo digo en el sentido de alarmista, pero sí para que tengamos la justa percepción de riesgo que requiere este momento. Esta es una batalla que tenemos que ganarla entre todos. Es una batalla que está dirigida por la máxima dirección de nuestro país, el partido, nuestro Estado y el gobierno, pero tenemos que participar todos para salir victoriosos. Aquí hay dos frentes de combate. Uno que tiene la mención fundamental de detener la propagación de la epidemia, detener la propagación de este virus. Y en esas están las medidas que se han ido tomando, de hecho incluso se han ido adelantando, un grupo de medidas, pero es importante el cumplimiento estricto de esas medidas de aislamiento social, que como se conoce es la única posibilidad que existe de evitar en este momento que se propague el virus. El otro frente está relacionado, tiene la misión de que una vez que los pacientes o las personas se infecten con el virus, evitar que pasen a un estado grave, incluso a la muerte. Hemos visto ahora mismo las cifras, un nivel de letalidad de más de un 6% y en algunos países supera hasta el 15%. Y en ese aspecto, la industria biotecnológica y farmacéutica cubana nos aporta su granito de arena como parte de todo el sistema de salud pública y lo que se está haciendo en el país. Nosotros, a partir del plan de país, tenemos nuestro plan específico, que tiene varios componentes, cuatro componentes fundamentales. Uno de ellos está relacionado con garantizar los medicamentos que forman parte del protocolo definido por salud pública para tratar a los pacientes con COVID-19. Eso incluye medicamentos antivirales, encabezados por nuestro interferón y otros antivirales químicos. Y un grupo de otros medicamentos que están destinados a uso hospitalario a las diferentes fases de gravedad que puede tener un paciente que se requiere, bueno, como decía, hasta un total de 22 medicamentos. En estos momentos, nosotros tenemos la garantía de todos los medicamentos, o sea, los tenemos producidos en fase de producción para los pacientes que se pudieran pronosticar en el escenario, de acuerdo a las estimaciones que han hecho, a los modelos que se presentaron la semana pasada, al escenario más crítico. O sea, tendríamos respaldo de estos medicamentos. Al mismo tiempo, nuestras empresas se han incorporado a la producción de nasobuco, a partir de las capacidades que tenemos, a la producción, por ejemplo, de jabones medicinales que tienen acción desinfectante, que actúan incluso en la eliminación del virus y neutralización del virus, y soluciones hidroalcohólicas, o sea, que las empresas nuestras se han sumado también, no solo a los medicamentos, sino a estos temas. Y al mismo tiempo, se ha creado un grupo de trabajo, sobre todo para aprovechar las capacidades de las líneas de producción nuestras de equipos y dispositivos, para contribuir también a la reparación de equipos de las terapias intensivas y a la fabricación de medios de protección. Y aquí con un vínculo con otras empresas del país, con un vínculo con la Unión de Justas Militares, y sobre todo también se ha creado, yo creo, un vínculo esto también, digamos, un poco especial, ¿no?, con cuentas propistas, que se han sumado a esto también, y sin ánimo de lucro, o sea, hayan ofrecido sus capacidades, y entonces hay un grupo de trabajo que en estos momentos de forma permanente se reúne, y que ya están aportando, ya han hecho entrega, y siguen diseñando y trabajando como para poder seguir aportando medios de protección que están necesarios para el personal médico en estos momentos. Antes de que entre, por el acuerdo, en temas ya más complejos, más profundos, que sobre todo lo que ustedes están haciendo en función del tratamiento, en función de contribuir directamente a esta batalla, le propongo ver, porque estuvimos por el Centro de Neurociencia, que es uno de los centros que está precisamente en esa recuperación y producción de elementos que hacen falta para esta batalla, y que es una muestra de esa conjunción, como usted decía, de la empresa estatal socialista, además de la alta tecnología, que pronto podremos hablar de eso, de las empresas de alta tecnología que ya vamos casi perfilando en este sector, con representantes de los sectores económicos no estatales dentro de nuestro país, y este es un ejemplo de lo que se hace en circunstancias como esta.